La Junta de Castilla y León prepara para el año 2021 la celebración de una gran exposición de las edades del hombre con sedes en Burgos, Carrión de los Condes y Sagún, aunando así las celebraciones del octavo centenario de la Catedral de Burgos y del año Santo Xacobeo. Hacer una exposición que sea el camino en Castilla y León, que sea el camino y que sea en Burgos, en Carrión y que sea en Sagún, que ocupe todo el territorio del camino de Santiago en Castilla y León como un símbolo esencial de lo que también ha supuesto el camino en la historia de Castilla y León. Anuncio que ha hecho Francisco Egea durante su visita a las edades del hombre que se celebran en Nerma. En esta línea se expresaba también el consejero de Cultura y Turismo que ha explicado que una de las líneas en las que trabaja su área es la de la internacionalización. Tenemos que llevar el patrimonio a grandes ciudades, a grandes catedrales europeas, no solamente para llevar el patrimonio, sino para que el resto de europeos puedan conocer el patrimonio y quieran venir a conocerlo in situ. El Ejecutivo quiere que la política cultural se extienda al máximo para lograr que la comunidad autónoma sea lo más conocida posible.